¡Eh! 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 ¡Alco! Míralo aquí. Junior Les... Lesandro Guzmán Félix. Aquí fue... Esta fue la bodega donde... un grupo de unos 14 o 15 individuos le dieron machetazos y a... de acuchilladas a este muchachito de apenas 15 años que fue uno de los asesinatos más astroces. Ha sido uno de los asesinatos más atroces aquí en la ciudad de Nueva York. Incluso, recuerdo que en 2018 eso... eso fue por todas las redes sociales y tuvo un impacto incluso de personalidades, del mundo del espectáculo, de todos los ámbitos. aquí era que se desarrollaban las manifestaciones de dolor y en torno a él hay muchos murales que se han... se han pintado específicamente en el país. Mira, todavía aquí hay muchas personas que vienen y encenden sus dolores. que vengan a este muchacho de apenas 15 años que le arrebataron la vida de una manera que consternó a todo el mundo. Yo recuerdo eso fue... eso atormentaba nuestras mentes en ese tiempo. Y ahí está este mural en la misma bodega donde... que está funcionando actualmente la bodega. desde ahí lo sacaron y hoy esos muchachos están condenados a 12, 18, 25 y hasta cadena perpetua por este vil asesinato a este jovencito que tenía muchas emisiones y que todas las informaciones se robaron que fue confundido, que él no pertenecía a ninguna de esas pandillas. De hecho, participaba en uno de los grupos Explorer que tiene la policía aquí en la ciudad de Nueva York para precisamente introducir los jóvenes a trabajar y a socializar para alejarlos de las situaciones de delincuencia en los pájaros. Mami. Exactamente en este lugar fue que cayó el cuerpo de Junior Usman Félix del día que aquellos desarmados le quitaron la vida después de darle varios machetazos y cuchilladas hace cinco años de acuerdo en junio del año 2018 exactamente fue que todo Nueva York se estremeció al ver de estas crueles imágenes de este jovencito de 15 años que fue apuñalado en varias ocasiones hasta causarle la muerte por un grupo de jóvenes también denominados Los Trinitarios una banda muy peligrosa que funciona aquí sobre todo en los barrios de la ciudad de Nueva York. aquí él cayó y va en busca de ayuda su mamá trabajaba o trabaja en ese hospital en San Barnabas Hospital y él iba en busca de ayuda pero aquí cayó su cuerpo ya inerte desangrado con las múltiples cuchilladas que le dieron sus asesinos desangrado con las múltiples Gracias por ver el video.